El mundo es mucho más que un planeta, es espacio y tiempo, es movimiento, es todo aquello que es, fue y será. La naturaleza se transforma continuamente y el hombre también forma parte de este proceso, construyendo nuevas posibilidades, cambiando de varias maneras la forma de vivir en el mundo, cómo habita y se mueve por él. Cómo expresa sus emociones y desarrolla habilidades. Cómo consigue maneras diferentes de relacionarse, conectarse y así promover aún más cambios. Hablando de ellos, hay aquellos que los provocan, que transforman el mundo a partir de un elemento esencial, el acero. Y a nosotros, del Grupo Azotubo, nos encanta entender y atender con presencia solucionadora a clientes que transforman el acero en negocios exitosos. Formamos parte de la estrategia de éxito de varias industrias y negocios desde 1974. Y hoy, somos conocidos como una empresa de segmento siderúrgico sólida, ética y respetada. Tenemos orgullo de nuestra historia emprendedora y valoramos las relaciones comerciales de largo plazo. Tenemos 5 unidades de negocios diferentes atendiendo a todo Brasil, con amplio portafolio, servicios y soluciones que contribuyen para convertirnos en referencia en el mercado. Aquí, somos movidos por retos y trabajamos con el 100% de flexibilidad para atender todo tipo de necesidad. Tenemos un amplio stock difícilmente visto en otros lugares, una logística integrada y varias opciones de financiación. Somos todos vendedores y tenemos pasión por nuestros clientes. Nuestra misión es entenderlos para ofrecerles la mejor solución a través de colaboradores comprometidos y procesos eficientes. Nuestro ADN es de excelencia en el servicio. Por eso, desarrollamos procesos que siguen toda su experiencia, desde la primera asistencia hasta el servicio postventa. Además de la calidad comprobada de nuestros productos hechos en las mejores fábricas siderúrgicas, añadimos a ellos aún más valor a través de nuestros servicios. En nuestro catálogo, disponemos de una línea completa de acero al carbono, compuesta por barras laminadas, trefiladas, forjadas y resulfuradas, tubos mecánicos, tubos conductores con y sin costura y tubos de gran diámetro para varias aplicaciones. Nuestras máquinas de corte, bisel y grubet garantizan la entrega de un producto que atiende a la necesidad del cliente. También contamos con una amplia gama de productos hechos de acero inoxidable, como chapas, bobinas, blanks, tubos, barras, cantoneras, entre otros. Además, la línea de conexiones en acero al carbono y acero inoxidable también cuenta con una infinidad de productos para conectar todas las tuberías utilizadas en su proyecto. Y para dejar su producto de acuerdo con su necesidad, disponemos de una maquinaria de punta, compuesto por lijadora, corte transversal, slitter y sierra de cinta. Queremos ser reconocidos como una empresa presenta y conectada, trabajando con personas comprometidas y enfocadas en el cliente, entregando siempre soluciones competitivas. Cuidamos de cada una de nuestras personas, así como también cuidamos de la sociedad, apoyando proyectos que cambian realidades y el medio ambiente. No es de extrañar que conquistamos la certificación ISO 14001 de gestión ambiental. Somos referencia en el mercado nacional, pero no nos detenemos ahí. Incotep, nuestra empresa de sistemas de anclaje, ya sobrepasó fronteras al expandir sus operaciones en América Latina. Estamos listos para dar soporte a proyectos especiales a través de nuestra unidad de negocios Soluciones Integradas. Una estructura completa que realiza servicios de corte con láser, corte por plasma, doble CNC y conjuntos soldados. Entendemos que cada proyecto es un sueño. Por eso, invertimos cada vez más en personas, tecnología e infraestructura, para que usted encuentre la solución completa en un único lugar. Grupo Azotubo. Transformando el acero en negocios exitosos.